Buenas noches, soy su querido robot Shaman Bot, y volvemos con los monitos de Marvel noventeros, esta vez con el increíble Hulk. Bruce Banner ha sido víctima de un accidente en un laboratorio donde se estudian los rayos gamma. La base gamma, pero lamentablemente todo mal es sal, y por intentar salvar a su mejor amigo Rick, Banner queda atrapado dentro de la explosión de rayos gamma, convirtiéndolo en Hulk. Lo único que le permite mantener su deteriorada cordura además de Rick, es su amada Betty. Esta serie tiene una hora bastante melancólica y desoladora para hacer una caricatura para peques, bueno al menos en su primera temporada, porque en la segunda Oh My God, el festival de memes y guiones como la miércoles, no se harán esperar. Desde su jocosa prima Jennifer, hasta una versión de Hulk Gris, quien es un comediante. ¿Que ya no me reconoces al bueno y aburrido de Banner? Tendremos también un sinfín de cameos de todos los cómics de Marvel, y al Hulk montando delfines con su prima. Si quieres conocer por qué tuvo este cambio tan drástico sin ningún sentido de una temporada a otra, quédate para averiguarlo. Y empecemos de una vez. Esa puerta está tan apretada como la ropa de She-Hulk. Todo comienza en el regreso de la bestia, compuesta por sus dos primeros episodios, con Betty y Bruce, ambos tortolitos a punto de hacer el pecaminoso, cuando aparece Hulk a arruinarlo todo. Al final todo era una pesadilla de la guapa Betty, hija del general Ross, quien está a cargo de desintegrar a Bruce Banner, por el bien de la nación y de su hijita. Ni cinco minutos y ya empezamos con los dramones, traigan el tecito y las galletitas. Bruce se encuentra a punto de encontrar la cura para su mutación, y lo logra. Así termina esta gran serie. Mentira, llega la milicia a darle caza, por lo que no puede terminar su experimento. ¿No sería más fácil que dejaran que termine sus investigaciones? Mi experimento para aislar la mutación de mi glándula pineal gamma por la estimulación de la adrenalina está a punto de comenzar. Oh por Dios, esa voz me parece familiar, era nada más ni nada menos que el mismísimo Pedro Parquímetro. Luego de ser capturado, Bruce le pide a Ross que le permita seguir con su experimento, para conseguir una cura. Otro quien quería atrapar a Bruce era el líder, sí, así se llama, pero qué nombre más de Mier. Él también fue uno de los científicos a cargo del experimento de rayos gamma junto a Banner. Este malhechor intencionalmente causó aquel desastre que transformó a Bruce para siempre. Sin embargo, por la gracia de la justicia divina, él también se convertiría en víctima de los rayos gamma. Ganando una inteligencia abrumadora a cambio de un cuerpo muy frágil. Así es, adivinaron amigos míos, el líder es el completo opuesto a Hulk. Es por esto que desea su cuerpo. Para fusionarse con él y convertirse en un ser perfecto en cuanto a inteligencia y fuerza, se refieren. Aunque no tan guapo como el Shrek Hulk. Justo cuando Bruce iba por buen camino para encontrar su cura, el experimento es arruinado otra vez por abominación. Sí, la misma abominación de esa abominación de película. Este monstruoso había sido enviado por el líder a capturar a Hulk. El verde logra escapar y vuelve a ser perseguido por la milicia, pero esta vez es salvado. Por bichos radiactivos. Literalmente, o serán las hormigas quimera. Estos habían sido bichos también afectados por los rayos gamas de aquel incidente. Pero no solo se habían vuelto poderosos, sino que también habían generado a la inteligencia suficiente. Como para reconocerse a sí mismos y su estado actual. Es por esto que los bichos aceptan a Banner como uno de los suyos. Ya que él también es un rechazado. Bruce responde a esto comentando que desde aquel incidente, es primera vez que se siente aceptado en una comunidad. Ya empezamos con la cebolla. Bueno, da igual porque el líder captura a Hulk para chuparle todos los rayos gamma. Pero justo, justo cuando va a conseguir concretar su malvado plan, su experimento se arruina. Esto se está volviendo muy viejo, rápidamente. A pesar de su cerebro de maní, Hulk se da cuenta que si sigue al lado de sus amigos, solo los pondrá en peligro. Decidiendo abandonar sus vidas para siempre. Y seguir su camino todo solito, hasta encontrar una cura que lo libere de su maldición. Mientras ven como se aleja el moco con esteroides, Betty se promete a sí misma que no descansará hasta encontrar una cura para su amado. Por otro lado, Rick seguirá los pasos de su amigo a escondidas, sin que él lo sepa, para nunca perderlo de vista completamente. En el episodio número 4 aparece el primer cameo de la serie, con el mismísimo Tony Stark. Con una caballera digna de comercial de shampoo, sobrepreciado. Rick ha venido a ver al millonario filántropo a pedirle su ayuda para que repare a Bruce. Rápidamente Tony acepta y adivinen qué sucede. Justo, pero justo cuando el experimento iba viento en popa, es interrumpido. Bueno, al menos la siguiente parte es épica. Tony tiene que hacer uso del Hulkbuster para hacerse cargo de Banner. Bruce, nuevamente derrotado, va en búsqueda de otro científico que lo ayude. En vez de quedarse con Tony para intentar el experimento una vez más. Ah, pero la fruta. Que me dan rabia estos monos. Saltamos a otro crossover, esta vez con un cameo menos popular, Ghost Rider. Un ser del infierno cuya misión es acabar con todos quienes hayan dañado inocentes. Si quieren saber más de este gran personaje, recomiendo encarecidamente que vean su película protagonizada por Johnny Cage. Una joya audiovisual. Pues bueno, el buen Hulk está en un gran problema. Ya que al inicio del episodio se menciona que Hulk arrasó con una ciudad entera, incluyendo gente inocente. Digo se menciona porque los escritores no tuvieron las gónadas suficientes para mostrar el suceso en vivo. Ya que de por sí es bastante oscuro. Ghost Rider está empeñado en desintegrar a Hulk por aquel suceso. Hasta que llega su buen amigo Rick y le dice, ¿Quién es su culpa? Contándole toda la historia de los últimos cuatro episodios. Entonces el fantasmita dice, ah bueno, entonces no le pego. Pero llega Hulk y le pega igual. Así que de todas maneras tiene que partirle el hocico a cadenazos. Como todo un mono del GTA. El verdadero drama aquí es que el general Ross y compañía le han inyectado un tranquilizante a Hulk. Que hará que se vuelva a convertir en Banner. Pero irónicamente nuestros héroes no pueden permitir que esto suceda. Ya que la cantidad de tranquilizante resultaría tóxica para el humano Banner. Así que para forzarlo a seguir en su estado Hulk a pesar de su cansancio. Rick y Betty deben contarle una mentira cruel. Estos le dicen que ya no lo quieren y que su vida es un infierno desde que se convirtió en Hulk. ¡Ho, ho, ho! Bueno tampoco es que sea muy mentira. ¡Ah! ¡No me pegues! Podemos ver justo el cuadro donde su robusto corazón se hace pedacitos. Este estrés y cantidad de cebolla imparable hacen que los efectos del tranquilizante terminen. Salvando a Bruce. Betty y Rick le dicen a Hulk que lo que dijeron anteriormente solo fue para salvarlo. Y que no sienten nada de aquello. Realmente. Aún así Hulk no sabe si lo que dijeron fue en serio o no. Por lo que se va confundido y destruido a partes iguales. ¡Che mi mare! En el séptimo episodio aparece la famosa prima de Bruce. Jennifer Walters. El pobre Banner le va a contar sus dramones a su prima de los últimos seis episodios. Sin embargo Bruce le pide que no se meta. Y que no se lo ha dicho para que le ayude. Ya que se metería en problemas. Jennifer le responde que jamás lo dejaría solito. Porque esa fue la promesa que se hicieron en la casita del árbol. Es más. Cuando Hulk aparece. Jennifer logra tranquilizarlo. Diciéndole que son familia. Después de lo que ocurrió en el episodio anterior. Escuchar que no está solito. Pone una sonrisa en su rostro. O eso creo. ¡Che mi mare! De todas maneras pone en peligro a su prima. ¡Ja! En este caso el villano de la semana. Es un cameo de los cuatro fantásticos. El temible doctor Doom. Que quiere conquistar al mundo. Porque es malo. Porque sí. Eran los 90. Aún así no creo que sea peor que el Doom de la última película de los cuatro fantásticos. ¡Ja ja! Mis pestañas. Doom captura a Banner para controlar a Hulk. Con el típico dispositivo genérico de lavado cerebral. De paso los golpes se lo lleva su prima. Quien queda toda malita. Para salvarla. Bruce tiene que transferirle su propio jugo de humano. Que convenientemente. Era del mismo grupo. Que el de ella. Gr negativo. Grrrr. Lo que la convierte en camorra con esteroides. También conocida como She-Hulk. O la Hulká. Que oh por Dios. Creo que ahora me gustan las musculosas. Pero gracias al poder del guión. Ella no queda toda tonta como su primo. Aún conservando intacta su conciencia. Ambos hacen equipo. Y derrotan al genérico villano. Salvando el día. Al final los primos siguen juntos. Su camino. Con Bruce por fin. No sintiéndose todo solito. Che mi madre. Bueno al menos hasta el siguiente episodio. ¡Ja! Donde habrá otro cameo. Los Cuatro Fantásticos. Quienes también tenían una serie noventera. Bien memeable. Bueno ya saben. Si desean verla. Háganme saberlo con el botón de like. Y su respectivo comentario. Ya que a YouTube. Le encanta aquello. Siendo sinceros. Tampoco diría que es un cameo de los Cuatro Fantásticos. Sino que más bien de solo la Mole. Quien se ve muy interesado en Jennifer. Lamentablemente como ya sabrá. Los más ancestrales. Amantes del olor a papel impreso. Con dibujitos y texto. Estos dos muchachos. Se llevan más mal que Robin con los trapecios. Peleando durante todo el capítulo. Sin embargo su enemistad. Tendría que esperar. Ya que la fuerza bruta de ambos sería necesaria. Para vencer a los clones de Hulk. Creados con su ADN por el líder. Madre mía. Uno tiene misiles. Sigo sin entender por qué el único que no conserva su conciencia es Hulk. Guionazo. Al final del episodio. Jennifer decide quedarse un poquito más en la ciudad. De los Cuatro Fantásticos. Mientras que Bruce sigue en su eterna búsqueda. Por curas que terminarán en experimentos fallidos. El último cameo de esta temporada. Llegaría en el episodio número 9. Con Thor. Quien esta vez es un médico. Por lo que podríamos decir que es un doctor. No me peguen. Este invita a Betty. Ahora experta en el manejo de los rayos gamma. A que lo ayude en su investigación. Para encontrar una cura. Para una extraña dolencia. Causada por sobreexposición a los rayos gamma. Betty dice que lo ayudará. Pero que necesitarán toda la ayuda posible. De expertos en el tema. Por lo que le recomienda que busque a Bruce o a Hulk en su defecto. Tarea fácil para el dios del trueno. Aunque tenga que romperle el esternón a martillazos. Trayéndolo de una oreja al hospital. Salvando a todos por el poder de la ciencia. Llegamos al último arco de la primera temporada. Compuesto por tres episodios. Oscuridad y luz. Todos los esfuerzos de Betty por encontrar una cura para Bruce. Por fin han dado frutos. Aunque realmente no es una cura. Betty ha encontrado una forma de separar a Banner de Bruce. Generando dos identidades por separado. El gobierno quiere aprovecharse de esto. Y controlar a Hulk liberado. Como un arma. Quien también tenía sus ojos puestos en el muchacho. Era el mismísimo S.H.I.E.L.D. Quien envió al agente Gabriel. Para completar esta misión de reclutamiento. Pero como parece que nadie ha visto la serie. Hulk escapa. Como era obvio. Ya que no hay fuerza sobre la tierra. Capaz de retenerlo. Bruce está exhausto. Luego del primer experimento que sale bien. Diciendo que es su deber capturar a Hulk. Betty le responde que por la reconchita. Que descanses. Ya que ha sufrido más que yoga. De los caballeros del Zodíaco. Que ya cumplió su misión. Y ahora debe descansar. Ni el gobierno ni S.H.I.E.L.D. Pudieron presagiar. Que quien capturaría a Hulk primero. Sería el líder. Quien por fin podría apoderarse de Hulk. Pero todo le mal es al. Ya que se empieza a poner. Espiritiflautico. En vez de absorber la esencia de Hulk. Hulk absorbe la esencia del líder. Aunque ya no es su cuerpo. El líder si pudo apoderarse de la mente de Hulk. Convirtiéndose de todas maneras. En el ser perfecto. Inteligente y fibroso. Que siempre soñó ser. Lamentablemente para el villano. La mente salvaje de Hulk. Poco a poco. Se lo iría comiendo. Sobre todo cuando el líder va a la base gama. La misma del accidente que inició todo. Los flashbacks de Hulk. Empiezan a hacer mella. En la mente del líder. Obligando al líder a separarse de él. Puff. Otro experimento fallido más. Quien lo diría. Adivinen que pasa. Hulk queda nuevamente libre. Y vuelve a la base gama. A finalizar su tarea. Si esta fuese a estallar. Sería un accidente mucho más grave. Que el de la vez anterior. Bruce acepta que ya no puede huir más de sus deberes. Y le roba el super traje mecha. Al padre de Betty. Para un último enfrentamiento final. Con Hulk. Uuuu. Luego de una épica batalla consigo mismo. Banner tiene contra las cuerdas. O más bien. En las cuerdas. A Hulk. A punto de lanzar. Su final smash. Pero se pierde en su mirada. Y se da cuenta. Que él se había convertido. En lo que había. Jurado destruir. Estaba persiguiendo. A un pobre ser indefenso. Víctima del rechazo. Tal como la milicia. Había hecho con él. Además era un pedacito suyo. ¿Cómo podría pegarle? Finalmente desistió. Y no pudo acabar con su anterego. Llevándolo nuevamente al laboratorio. Habiendo ya pasado lo peor. Betty le pide matrimonio a Banner. Casándose. Que bonito. Justo cuando estaban. En la pregunta cliché. ¿Quién se oponga? Que habla ahora. O calle para siempre. Aparece Ross. Más bélico que nunca. Paren inmediatamente. O mi hija pasará su noche de bodas. Como viuda. ¿Pero qué? Tranquilo viejo. La presión. Por si fuera poco. Es imperativo. Que Hulk y Banner. Vuelvan a unirse. Ya que ninguno de los dos. Puede sobrevivir. Sin el otro. Lo que tiene muy enfermito a Bruce. Obligando a Betty. A unirlos nuevamente. El único no contento. Con esto. Es el general Ross. Quien sabotea. El experimento. Cuando Rick. Intenta detenerlo. Cae al agua. De enfriamiento. Del experimento. Convirtiéndose. En un nuevo Hulk. Bruce. Al ver esto. Pierde la cordura. Una vez más. Transformándose. En un misterioso. Hulk Reese. El cual. Es el color original. Que le quería dar Stan Lee. A la bestia. Pero por un problema. Con el coloreado. Decidieron dejarlo verde. Un like. Por aquel datazo freaky. El episodio número 14. Es el primero de la segunda temporada. Y aquí todo se va a la mierda. O mejora. Según el punto de vista. Aunque podríamos decir. Que el nombre del episodio. Es objetivamente flojito. El Hulk. De otro color. Ah. No puedo con tanto ingenio. Y esfuerzo. Luego de que Hulk. Gris. Presentara su acto de comedia. En un malentendido. Ross queda enterrado. En un derrumbe. Sin embargo. Nuestro gris comediante. Es culpado por este hecho. Así que es llevado a juicio. En modo de banner. Con un nuevo. Horrible. Corte de cabello. Hecho por tijeras desafiladas. O por un burro. Por suerte. Jennifer. Ace Attorney. Está aquí para defenderlo. Una talentosa abogada. Revelándole a todo el mundo. Que él es Hulk. Pero que buena defensa. Por otro lado. El líder está perdiendo. Sus cabezones poderes. La única manera. De recuperarlos. Es intentar chuparse. A Bruce. Nuevamente. Oh por dios. Esta serie. Es un eterno reciclaje. Pero esta vez. La tendría más fácil. Ya que ahora. Puede razonar. Con esta nueva versión. De Hulk gris. Promoniéndole un trato. Si él lo ayuda. En su predicamento. Él se podrá deshacer. De su lado humano. A lo que este accede. Encantado. Lo único que debe hacer. Es capturar a Rick. Hulkizado. Para extraerle el jugo. A él. En vez de a Hulk. El comediante accede. Sin chistar. Traicionando al amigo de Banner. Sin embargo. ¿Quién lo diría? Realmente el traicionado. Sería él. Ya que también se prepara. Para absorber. Nuevamente al gris. Para su suerte. La intrépida abogada. Llega para salvar. Tanto al curado Rick. Como a Hulk. De las manos del fracasado líder. Ahí va otro experimento fallido. Si las cosas. No podían volverse más confusas. De alguna manera. Por el poderoso guión. Betty consigue fotos. Justo del momento del derrumbe. Probando que fue el propio general. Que se dejó todo en coma. Lo único que necesita saber. El honorable juez. Es donde está Bruce. Para cerrar el caso. Sobre el paradero del doctor Banner. Él está. En algún lado. Retiraré los cargos. Inmediatamente. ¿Pero qué? Tremenda defensa. Anoten eso. Estudiantes de leyes. Al final del episodio. Bruce recupera nuevamente. Su cabello. Y descubrimos. Por qué la serie. Tuvo este cambio de tono. A partir de un comentario. De la prima de Hulk. Que intenta romper. La cuarta pared. Esa pinta de hombre. Deprimido y torturado. Está pasada de moda. Abróchense los cinturones. ¡Volemos! Esa pinta de hombre. Deprimido y torturado. Está pasada de moda. Podríamos realmente decir. Que este es el último episodio. Que es canon en la historia. Al menos. Hasta el final de la temporada. Ya que los episodios. De entremedio. Son un poco. Como decirlo. Descuidados. Dos. Por ejemplo. En el siguiente episodio. Hulka. Es convocada. A una reunión de ex alumnos. De la escuela. Una fiesta. Para reencontrarte con tus panas. O para demostrarle a la gente. Que te caiga mal. Lo bien que te ha ido en la vida. Esto último. Es lo que hace Hulka. Mostrando sus verdes curvas. A las pesadas del salón. Por otro lado. Bruce no decide. Cómo ponerse el cabello. Durante todo el capítulo. Viejo. En realidad. Costaba mucho. Que el editor se fijara. En la continuidad del episodio. Si esto no demuestra. Que el cariño por la serie. Se fue a la miércoles. Por todo lo que resta de la temporada. No sé que puede ser. No sé que puede demostrarlo. O al menos sabía. Que serían cancelados. Porque el episodio termina. A los Shrek. Peleando al ritmo de la música. Claro. No podía faltar. La comedia. En el episodio número 16. Es otro cameo. Esta vez del Doctor Strange. Luchando con una misteriosa entidad. Controla cerebros. La que lamentablemente invade la mente de Bruce. Entonces Hulka y Strange. Deben meterse en la mente de Bruce. Para detenerlo. Donde Hulka podrá ver escenas de episodios anteriores. Pero sobre todo la telenovela. Uh. Inclusive los momentos más. Pecaminosos. Será mejor que no veas. Será mejor que no. Aquí descubrimos que existen dos Hulks. En la mente de Bruce. Ambos con personalidades distintas. El verde siendo conocido canónicamente como el salvaje. Ambos peleando por el control de Bruce. Por lo que no permitirán. Que un tercer sujeto. Intente dominar a Banner. Uniéndose ambos para destruir aquella entidad. El episodio número 18. Es de los más bizarros. En el sentido anglosajón de la palabra. Se celebra un evento de modelaje. Donde todas las chicas de la serie. Están invitadas. Desde la Hulka. Hasta la Betty. Donde tendrá que vencer al líder. En bikini. Mientras este intenta tomarse la ciudad. Aquí también está presente. Otro pequeño cameo. Uno de los asistentes al evento. No es otro que el mismísimo. Luferriño. Los más old ya lo sabrán. Pero para los más Dragon Ball Z. Luferriño era el encargado de encarnar a Hulk. En las setenteras y ochenteras décadas. Sin CGI. En sus series y tres películas. De hecho podríamos hacer un resumen loco. De esas series y pelis. Solo digo. Déjenlo en comentarios. Pero además Luferriño era quien le otorgaba la voz. Tanto a Bruce Banner como a Hulk. En esta serie. En su versión in English. Luego de este capítulo. Vienen puros episodios ZZZ. Pero con momentos bastante locos. Como la Hulka siendo estrella de cine. Ahora sí que sí es Gamorra. Aunque en esta peli. Le está haciendo realmente parodia a China. La guerrera. Soy Grina. La princesa guerrera. También tendremos a Hulk. En el espacio. Saltando a lo Mario Galaxy. Por fin llegamos. Al último episodio de la serie. El cual cierra todas nuestras preguntas. De manera magistral. Un misterioso ser. Contra la mentes. Llega como parásito de la enfermera. Que cuidaba al general Ross. En coma. Planeando cambiar de huésped. Parece de esas plastilinas viejas. Que tienen pelitos dentro. ¡Ugh! La cochinada logra controlar al general. Este. Luego va derechito con su hija. Quien está muy feliz y alegre. Por verle usar sus patitas nuevamente. Hasta que se da cuenta. Que estaba siendo controlado. Por algo. Lo último que alcanza a escuchar. Antes de ser capturada. Es que esta criatura. Quiere ir a la base submarina. Betty le cuenta a Bruce. Sobre esto. ¿Por qué la plastilina. Estaría fascinada. Con aquel lugar. Baden le menciona. Que esto se debe. A que esta base. Funciona con un motor de rayos gamma. Que energiza toda la estación. Para evitar que la plasta malvada. Ponga sus manos. O lo que sea. Sobre este artefacto. Bruce, Betty y la julka. Van a investigar la base. Pero deben hacerlo sigilosamente. Ya que esta pertenece a S.H.I.E.L.D. Y estos no quieren. Que anden husmeando. Sus planes secretos. Como las nuevas series. De Disney Plus. Van a tiene que hacer. Un esfuerzo sobrehumano. Para controlar. Su temperamento. Mientras buscan. El anhelado dispositivo. Batallando consigo mismo. O tal vez. Algo le cayó bien malito. Está perdiendo la batalla. El muchacho. Al parecer. Se le está asomando. Era el Bruce Gris. Ha perdido la batalla. Por suerte es el moderado comediante. Por lo que siguen sin descubrirlos. Pero mira ese guionazo. Lamentablemente no sirve de nada. Ya que la gente Gabriel. Y sus hombres. Los encuentran igualmente. Es aquí cuando viene el plot twist. La baba estaba ya controlando a Betty. Sin nadie saberlo. Aprovechando la confusión. Para invadir al Hulk Gris. De un besucón. Cuando ya está toda fibrosa. Por fin conocemos su historia de origen. La plastilina. En verdad. Se llamaba Diana. Ella estaba encargada del área de S.H.I.E.L.D. Donde hacían experimentos fusionando animales. Para crear criaturas nuevas. Por Dios. Eran sus propios Pokémon. Esta muchacha fue descubierta robando Digimones. Para sus propios fines. Lo que ocasionó que cayera en el tanque. Y que de alguna manera se convirtiera en la plasticina. ¿Come cerebros? Ahora busca venganza contra S.H.I.E.L.D. Para esto toma el control de la base marina. Atacando todas las tropas de S.H.I.E.L.D. Cuando todo parecía perdido. Hulk verde aparece tomando nuevamente control de Banner. Expulsando a Diana. Quien no puede sobrevivir. Sin un huésped. Betty aprovecha este momento de debilidad. Para escapar de la base. Antes de que esta estalle. Aunque Hulk y Hulka. Se quedan para botar la base al abismo. Para que su explosión. No dañe a inocentes. Para el bien de todos. Nuestros héroes reaparecen con estilo. Montando delfines. ¿Qué? Gabriel le pide a Bruce perdón. Y le dice que ahora S.H.I.E.L.D. Tiene una deuda con él. Pero el agente Gabriel. No es el único arrepentido. Que busca el perdón de Bruce. No, no, no. También aparece el general Ross. Ahora todo reparado. Mencionando que se retirará. De las fuerzas del orden. Para por fin reconciliarse. Con su futuro yerno. Dando por fin conclusión. A esta. Muy rara. Triste. Y memística serie. A partes iguales. Si te ha gustado este video. Por favor me encantaría muchísimo. Que me dejases un me gusta. Y me sigas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monos. Que aquí no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. ¿Cómo será que debo ser? ¿Cuánto será que debo ser?